que no soy de la emoción 3 las 12 y 13 ay no no sino que es que yo tengo algo con el 13 ah aquí necesito como entrar en el mood del tema esta terrible ok yo te dije que como que ponerlo saldarlo de ahi a eso o botar ese en pedazo esta sonando chismas o si suena era muy duro cierto y esta super clean oh my god oh my god this is so amazing bichita y el polos aires en el aire el peo que tenia se cuidao y no fue culpa mia super chismas su ultimo solo eso y hacerlo rapeadito y despues cantado tampoco como que sonaba bacano rapeadito happy restate tranqui de la bichita te recoge en el banshee o sabes tu tengo el pelo y los panties ay tu tambien quiero su ojo pati mas para arriba mas para arriba esta buena tambien estamos grande baby hazte un favor quien me ayuda a pagar todas las palmas que nos debo que mas demas aunque nunca pedí ser residente o ser residente o ser un residente ser residente si o no alejo no me voy sin desparte marica que chiva acercate nomas que puedas al micro y habla y canta un pasito y te acercas bastante ok en casa dejamos la timidez tengo un secreto que no se si te conté hace tiempo estaba por tirarte pa solito a pillarte pa solito a pillarte un besito a rogarte ¡Gracias!